La, 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 la combinación perfecta Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Sonido tu oír La, 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 la combinación perfecta Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveles de tu boca nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa conmigo lo llevaré Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Los claveles de tu boca nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer La 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 Gracias por ver el video.